Buenos días, gracias a Dios, venimos en nombre de las empresas socialmente responsables que nos cooperan. Tenemos aquí muchas madres solteras, mucho adulto mayor, que se les hace difícil también ir hasta San Pedro a buscar alimentos, entonces tratamos de traerlos a sus casas. Feliz, gracias a la esposa de acá por todo lo que nos ha apoyado, nos ha dado, nos dio ahora. Ahí significa todo porque uno que nos ha necesitado, que necesita ayuda y nos viene esta ayuda gracias al alcalde y gracias a Dios primero. Tenemos a la asociación CEPUDO, la azucarera hondureña, derivados del maíz y productos Hush Cosmetic Product. Ellos están preocupados siempre y nos han encomendado esa hermosa tarea de venir a recolectar y a entregar a las personas más necesitadas alimentos, de grano, de nata, productos de aseo y de limpieza y pues estamos contentos. Gracias por ver el video.